Sí, dime, ¿qué se te ofrece? Órale, el eslabón perdido. Ah, tiene una broma. ¿Quién eres? Ángel Domínguez, amigo de Linda. Pues yo soy José, su esposo. Eh, bueno, su exesposo. Ah, muy bien, suertudo, ¿eh? Oye, tuvimos un problemita con la licencia. Fui a recoger la licencia y me dieron la de Linda. ¡Quítate! ¡Linda! ¡Linda! ¿Qué te pasa, Mónica? ¡Linda! 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 ¡Cállate, mamá! ¡Cállate! ¡Linda! ¿Qué te pasa? Mónica, por Dios, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Contéstame. ¿Qué le hiciste, baboso? ¿Qué le hiciste? ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas con tus amigas? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Por favor, vive, responde. Respira. Hola, hola, familia. Perdónen la molestia. Ángel, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Tú tienes algo que ver con todo esto? No, yo solo vengo a intercambiar las licencias. ¡No! ¡No, Marín! ¡No, hijo! ¡No vuelvas a hacer eso! No vuelvas a fallar. Para la próxima te recomiendo que le tires ahí, donde las arañas hacen su nida. Se acabó, linda. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿Qué se acabó? Pero si hoy en la mañana estaba todo muy bien. ¿Qué sucedió? ¡Habla! La decepción de linda terminó conmigo porque lo decepcioné. Yo lo decepcionaste como si tú eres la mejor pareja del mundo. ¿Cómo que me decepcionaste? ¿Qué te digo que le hiciste? ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Ay, ajá! Pedro, Pedro, deja a tu hermano, deja a tu hermano, deja a tu hermano, me cayó, por favor. No lo cargues así que no vas a lastimar, Pedro. Escúchame, la segunda vez que te lo pido, por favor, deja a tu hermano en paz. ¡Haz algo, por favor, inútil, haz algo! ¡Sepáralo! ¡No se escuchó! ¡Jacita! ¡Jacita! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Venga, me deja a tu hermano, ya! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Vente para acá! 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 ¡Estás bien, precioso! ¡No te lastimo, mi vida! ¿Tú qué haces aquí? Sí. ¿Tú qué haces aquí? ¡Ay, tú cállate! Solo voy a intercambiar las licencias, porque tú tienes la mía y a mí me dieron la tuya. Ah, sí, sí, yo también me di cuenta que tuvimos el problema del intercambio, sí. A ver, tú, 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 tú. Porque se llevaron la suya. A ver, relájate, respira, sí. ¿Sabes qué? Que está en mi bolsa. Tú, escúchame, por favor, mi bolsa está en la cocina. Yo me di cuenta que había un intercambio de licencias. Sí, ya cambiaron mal las licencias, así te dieron la mía y a ti y a mí la tía. Sí, por eso me refiero con intercambio, que se da una por la otra. Es lo que estoy diciendo. Bueno, por favor. Por favor, ve por ella, tráemela. ¿Dónde, dónde? A ver, el teléfono. ¡Es mi jefe! Hola. Mucho gusto, Ángel. Hola, mucho gusto. Hola, perdóname que me hayas conocido en todo este show. Linda, me he hablado mucho de ti. Sí, ¿de verdad? Sí. Te tienen un gran ejemplo. Sí, claro. ¿Y qué te dijo? Como el peor patán del mundo. Perdóname. Aquí está tu licencia. Ah, bueno, gracias. Ya me voy, me llevo la licencia. Ya entendí, perfecto. Me llevo la licencia, gracias. Gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Jaime, te las vas a ver. No, no, Jaime. Jaime, mi hijo. Es que tengo un hijito. Un hijito hermoso. Se llama Jaime, igual que usted. Sí, me concentro. Me concentro, jefe. Sí, me estaba usted diciendo que ¿a dónde tengo que ir? No. 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 Resulta que me llamó mi jefe y me dijo que tengo que irme a Puebla A supervisar unas operaciones de la empresa por allá Así que se me ocurrió que podemos aprovechar, organizo bien mis tiempos Y tenemos unas bonitas vacaciones, lejos de tantos patanes ¿Qué dices? ¿Cómo que tenemos? Claro que tenemos, porque me pagan hospedaje, alimentación y transportación para mí y toda mi familia Pero es mi familia, ¿qué no? ¿Qué opinas? ¿Nos vamos con los niños? Pues sí, yo feliz de la vida, me encantaría, claro Hecho pues, sí, amigo Oye, habíamos quedado que él daría las conferencias Ajá ¿Y quién va a reemplazarme? Ok, dile a la universidad que voy, pero con una condición Ese fin de semana lo tenía planeado para ir con mis hijas, para estar con ellas Me voy, pero voy a mis hijas también, ¿sale? Ay, 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 acuérdate que eres mi amigo, no mi patrón, ¿eh? Ok, chao, abrazo Ay, y bien, que me hacen ir a fuerza a Puebla a comer camote Dulce típico del lugar, por cierto, y muy, pero muy sabroso No solo no quería ir, sino que no podía ir, ya que eran las vacaciones de mis hijas Yo no me lo esperaba Pero bueno, ya que En cuanto a mi bienvenida, no me puedo quejar Mi anfitrión fue el mismísimo rector magnífico de la universidad Un tipo elegante, muy preparado, estoico, galante El cual no dejaba de hablar y hablar sobre las bellezas de su estado ¿Qué dice? Oiga, no siempre soy tan amargo Amo profundamente mi profesión, amo ser catedrático Pero en esta ocasión, les digo la verdad Lo único que deseaba era disfrutar a mis niñas Es mucho pedir, nada más Será muy chula Puebla, pero a fuerza, ni los zapatos Hasta luego, con permiso Su regalo Gracias Ay, Moni, qué bueno que conseguiste una cobijita parecida a la que tiene el niño Sí, ya sabes que Pablito, si no tiene su cobijita, no puede dormir Se me olvidó meterla en la maleta Oye, también me puedes traer unas galletitas para Jaime Sí, de esas que le gustan Perfecto, amiga, muchísimas gracias Te veo ahorita Sí, aquí en la tele Besitos Ay, bueno, pues ya Bienvenido, señorita Montes, es su llave Acompañera, por favor, su esponja Buenas noches Buenas noches, señor Mozart Pérez Pérez, ok No, no, no Mozart, llámeme Mozart, por favor Mis padres fueron grandes admiradores del renacimiento y las artes Claro, lo de Pérez fue consecuencia de lo que pasó entre Eva y Adán El pecado original Ah, exactamente Cuando el pecado original, cometeron el pecado, entonces fue Dios y les digo Por haber cometido el pecado original, de hoy en adelante, perecerán Desde entonces nos apellidamos Pérez Bienvenido Señor Pérez No, no, Mozart, por favor Perdón, señor Mozart, ¿podrá fijarse si hay una reservación para la familia Domínguez cuatro noches? Por supuesto que sí, señor Domínguez Permítame, voy a ver Ah, efectivamente, efectivamente Están sus habitaciones listas, señor Domínguez Sea bienvenido y esperamos que su estancia sea placentera Ay, qué amable, señor Mozart Gracias, estamos para servirle Y lo que se le ofrezca, por favor, no dude en avisarme Sí, alguien que nos ayude a cargar las maletas, mi Paquito ya está fundido, pobrecito Perdón, perdón, qué distraído soy Eh, botones, botones, por favor, tenga las llaves y ayúdele al señor Domínguez con sus maletas Papá, esa Chuy casi puede ayudarte con las maletas Oye, Chuy, no te preocupes, ya tenemos a alguien que nos ayude con las maletas ¿Sí? Anda, me salvó la vida, me urge un baño Sí, ya urge, digo, ya urge, sí, sí, ya urge Báñese, báñese, señor Domínguez Bueno, chicas, vámonos, sigamos al joven Gracias Para servirle Vamos, Domínguez Muy bien, chicas, ya llegamos al cuarto Van pasando, se ponen cómodas Por favor, no le abren la puerta a nadie, ¿sí? Besito A papá le urge darse un baño que ruge como león Besito ¿Sí, Paco? No, no, no Adentro, me las cuidas, ¿eh? Sí Cualquier cosa me hablan por teléfono a la habitación Gracias, jueguen Gracias, jueguen Gracias, jueguen Gracias, jueguen Ay ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Escúbate! ¡Que aquí te voy! ¡Hijo de amor! ¡Linda! ¿Tú? ¡Ay, no! ¿Pero qué haces aquí, Ángel? ¿Porqué me haces esto? ¿Qué, yo qué te hice? ¡Yo no te hice nada! ¿Qué haces con mis hijos? ¿Tú qué haces con mis hijas? ¡Voy a llamar a la policía! No, no, espérense, espérense! Tranquilos, es una amiga, es una amiga. No qué amiga ni qué amiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Porqué me seguiste? Creo que yo, seguirte, sería lo último que haría. Ni que estuviera tan buena. Que sí le estaba, ¿eh? Bueno, vine a una ponencia a la universidad y seguramente el méndigo de recepción se confundió con las tarjetas de la habitación. Ya ves, Domínguez, Domínguez. Nuestro karma de siempre. Ay, señor, qué bueno que lo encuentro. Miren, tenemos un gravísimo problema. Al parecer, hubo un error con las habitaciones. Exacto. Qué raro. Sí, sí. Déjame ver. No, no, no. Aquí dice, familia Domínguez, entrar el día de hoy, señor y señora Domínguez, seis hijos y la nana. Oígame, ¿cómo que la nana? Nana, su chup chup chup. Ahí voy a cuidar a los niños. Sí, mejor. Es que mire, ese es precisamente el problema. No somos una familia. El señor viene aparte con sus hijas. Sí, sí, sí. Y por favor, apúrese porque mis niñas están solitas arriba de la habitación. Oh, oh, apúrese. Una disculpa. Sí, sí, pero a ver, resuélvelo, por favor. No, no, no tengo nada, nada libre. ¿Cómo? No, no tengo nada disponible. ¿Qué? ¿Con qué? ¡Caray! ¿Qué? Nada disponible. ¿Cómo así? ¿Pero por qué? No, absolutamente nada, señores. Mil disculpas. Oiga, le pido, por favor, que haga algo. Por favor. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Busque, busque bien. No, definitivamente no tenemos nada, nada desocupado. No, voy a hacer una llamada a otros hoteles, pero dudo mucho que tengan espacio, ¿eh? Es que estamos en una semana de festividades y está todo bien. Ay, ¿por qué, Dios mío, por qué? ¿Por qué con este patán? Con quien quiera menos con él. Llegamos todos los hoteles, inclusive hasta los de media estrella. No había ninguna habitación disponible. Pues no sé qué vas a hacer, pero aquí no tienes dónde quedarte. Ay, vengo muerta. Pero por fin los niños se quedaron dormidos. Las niñas también ya. Sí. Sí, todos estamos muertos ya. Ya, ya, ya. Bueno, voy a tener que ir a dormir al coche con mis niñas. No será la primera vez. Hemos salido de peores. No, no puedes hacer eso, pobres criaturas. Mira, te propongo algo. Esta noche nos repartimos las habitaciones y ya mañana lo resuelves, ¿está bien? ¿Segura? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Sé que lo haces por mis niñas. Voy a llamar a la universidad para que nos reubique mañana mismo y se soluciona el problema, ¿sí? De acuerdo. Es lo mejor. Gracias. Buenas noches. Que descanse. Gracias. Igual. Bye. Bye. Vene. Bye. 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 Gracias por ver el video